El carnaval del achiote dos mil quince no será de locura. Tampoco te divertirás al extremo. Y te olvidarás por completo de todo ritmo extranjero. Porque amas lo nuestro, ven y siente la ricura de la diversión junto a nuestro pueblo que baila y goza su carnaval. Del veintiuno al veintiocho de febrero, organiza el patronato cultural de Yurimaguas, Chungos. Cuida tu vida en este carnaval. Juega solamente con productos orgánicos.